Aquí tenemos el caso de un hermano al que no le gustaba estudiar. Por más que se forzaba, nunca aprobaba un examen. Y se quedaba dormido. Para curar su mal, se acercó a nuestro templo. Queridos hermanos, como estábamos recién que fuimos al corte, vimos la historia de vida, acá tiene un hermano que quiere estudiar, quiere estudiar, estudia, 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 pero no puede entrar, usted no la puede meter, no puede, no puede, no puede meter en el estudio, no le llega. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Cómo es su nombre, querido hermano? Gervasio. Más fuerte, un poquito más fuerte. Gervasio. Hermano Gervasio, qué lindo, ¿qué lejos de un hombre? ¿Eta quién era, hermano Gervasio? 43. 43 años, qué lindo, parece más. No le importa, está bien, hermano Gervasio. Y nosotros ahora vamos a hacer, gracias a la oración, nosotros, con la oración acá del templo del hermano Gervasio, si no es tu templo, vamos a hacer que tú cambies la vida, tú te quieres recibir, quieres todo, y nosotros te lo vamos a dar acá. Nosotros tú quieres recibir y nosotros te la vamos a dar. Cierra los ojos, querido hermano, ten fe en nosotros, cierra los ojos con fe, cierra eso, cierra, cierra los ojos. Y ahora di, me voy a recibir, me voy a recibir, me voy a recibir, me voy a fuerte, fuerte, me voy a recibir. Y ahora no, tú sienes, que estás recibiendo. Pero voy a recibir. Y ahora no, tú sienes, para mis señores, no hay más que esto, es una potencia de nación. Hermano se recibió. Hermano se ha recibido, ya Dios, recibido, la mano quería. Hermano se ha recibido el título que tanto le ha costado a la fiesta, ehm? Gracias, hermano. Visita, hermano, con todo usted, con todo. Pede. Dedo. Pede, Eilu, Pede, Eilu. Pede, Eilu. Porque después viene lo problema de Pede, Eilu, Pede, Eilu. Pede, Eilu. Y disfruta tu título, ven y disfruta tu título. ¡Hasta! 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 Disfruta tu título y hace el hermano. Y después tenemos otro caso, que el hermano se ha recibido gracias al convencimiento, porque el hermano se sintió poderoso por medio del serrón. Los dos, y se sintió poderoso. El mismo se sentía, el mismo se sentía que podía tener el título. Y lo tuvo, señor. Eso es lo bueno. Es un aplauso grande para el hermano que ha recibido el hermano. Y acá por el pastor, querido hermano. Venme, pastor, venme. Es, es lo bueno que está en el señor. Dile que es rápido que está recibo el hermano que no pude estudiar más. ¡Es, es! ¡Es! 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 ¡Ey! ¡Es! ¡Es! ¡Me! ¡Es! ¡Amen! ¡Es! También digo yo, amén y la solita es la noche de tiempos. Si, querido, ser más. ¡Y yo vi la luz, yo vi la luz, yo vi la luz, yo vi la luz, ¡y! ¡Gracias!